Aopi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Y hoy vamos a hablar de Buffy la caza vampiros, una peli estadounidense de terror y comedia escrita por Josh Whedon y dirigida por Fran Rubel Cusui en 1992. La protagonizan Christy Swanson, Luke Perry y Donald Sutherland. Supongo que algunos conoceréis ya la trama, aunque solo sea por la popularidad de la serie homónima, pero básicamente la protagonista es Buffy, el cliché de la animadora estadounidense, una rubia superficial, popular y con dinero. Y un día como otro cualquiera, Súbita se pone patas arriba cuando descubre que es la elegida, la cazadora que se ocupará de acabar con todos los vampiros. Y a partir de este momento, la adolescente vive una especie de Camino Fates en el que sus prioridades cambian y en definitiva madura. Tengo que decir que hacía muchísimo tiempo que no veía este film, pero lo traigo al canal después de un comentario de Quito. Muchísimas gracias por la recomendación y empiezo como siempre con mi opinión. Sobre todo considerando la época en la que salió Buffy, la caza vampiros, a principios de los años 90, la temática me parece original. Tenemos a Buffy, que es el estereotipo de víctima perfecta del cine de terror, una chica joven, vulnerable, a punto de ser devorada por un chupasangre, y en este film se le da la vuelta a eso. Ella ya no es la pobrecita e inocente, ahora tiene el poder para matar o bueno, rematar a todos los vampiros de Los Ángeles. Y este twist es interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se hizo. Que igual lo vemos hoy en día y decimos, chica, pues tampoco me parece para tanto, pero yo creo que en ese momento sí que fue muy rompedor. La peli pretende ser algo pop y comercial, con estética ochentera, pero falla en la fluidez. Aunque la estructura pueda ayudar a que sea entretenida y disfrutable, algunas de las interpretaciones son un poco malas, en ocasiones es demasiado ridícula en general, y hay silencios y escenas incómodas que entorpecen mucho el ritmo. Sin embargo, otras secuencias más convencionales, como la que nos muestran varias semanas de entrenamiento de Buffy en apenas dos minutos, con cortes rápidos, llenos de acción y con música de fondo, sí que funcionan bastante bien. Como detalle, me gusta mucho el match cut del principio, cuando pasamos de una secuencia en la que se presenta la figura de la caza vampiros en una época pasada, a otra secuencia en la actualidad, con Buffy haciendo una rutina de animadora. La transición de la stack al pompón nos sitúa muy bien y sin la necesidad de que nos cuenten nada más, ya sabemos que ella es la elegida, así que fetén por eso. Cambiando un poquito de tercio, supongo que sabréis que de este largometraje se desarrolló una serie de televisión homónima creada por el mismo guionista de la cinta, Josh Whedon, y que se emitió de 1997 a 2003, llegando a tener un éxito global y derivando en cómics, videojuegos, spin-offs, etc. De hecho, teniendo la serie bastante presente en mi memoria, porque soy una fanática de Buffy Caza Vampiros la serie, me encanta, durante el visionado de la peli veía muchísimas similitudes entre los dos proyectos, como es obvio evidentemente, chica, pues sí, si una sale de la otra, pues se tienen que parecer, ¿no? Pero bueno, ejemplos, pues el hecho de que Buffy tenga sueños con el maestro, la ausencia total de los padres, la idea de un destino del que no puedes escapar, del deber, aunque de todo esto evidentemente se profundiza muchísimo más en la serie. Y también coincide en algo que nunca me gustó, aunque forme parte del mito clásico del vampiro, y es la presencia disimulada de la religión en toda esta fantasía, relacionando lo vampírico con Satán y lo bueno con lo católico. Y esto lo podemos ver mucho, pues eso, en las cruces, el agua bendita, etc. Algo que cambia cuando pasamos a la serie es que aunque sigue teniendo un tono cómico, como tal es una historia más seria y en la que los vampiros realmente pretenden dar miedo. Un par de pequeños datos que quiero mencionar. Lo primero, ¿qué es eso? De que los dolores menstruales le pongan en alerta cuando se acerca el maestro. O sea, cuando lo vi, encima no sale una vez, sale como dos o tres veces. O sea, me parece ridículo. Que sé que la peli tiene como un rollo así como muy ridículo, pero me parecía hasta, no sé, chica en plan, ¿what? Me quedo un poco como a cuadros, la verdad. Por otro lado, una de las primeras apariciones de Ben Affleck en el cine fue en Buffy la cazavampiros, en una breve aparición de tres segundos. Él hace como de jugador de baloncesto o algo así. Y también fue el debut de Hilary Swann con un papel secundario como amiga, entre comillas, de Buffy. La típica amiga que habla mal de ti, porque esta chica es odiosa. Por su parte, Weedon, el guionista de la peli, no estaba muy satisfecho con las alteraciones que estaban haciendo de la historia. Se cambió el tono, el humor e incluso el final en el que Buffy iba a quemar el gimnasio para acabar con todos los vampiros. Pero eliminaron esa secuencia y me parece gracioso porque en el piloto de la serie se menciona que Buffy incendió el gimnasio del último instituto en el que estuvo. Y siento que pudo ser un guiño de Weedon a su guión original. En resumen, yo diría que Buffy cazavampiros fue un proyecto muy importante en su época que marcó un precedente para muchas pelis y series posteriores y en la que la chica desprotegida y vulnerable se convertía en la amenaza para los monstruos. Lo más probable es que en algún momento dentro de No Demasiado hable de la serie porque estoy un poco de Mental Breakdown y Buffy y The L Word son mis dos series de confort, así que por favor recomiéndame tus series de confort en los comentarios porque no hago más que ver la misma historia una y otra vez. Y después de 20 años yo creo como que ya hay que cambiar un poco. Me encantan las dos series y hablaré de las dos, pero chica, es que soy una friki friki frikitona. En España podéis encontrar tanto la peli como la serie de Buffy cazavampiros en Disney Plus. Y esto es todo, subo vídeos los miércoles y los domingos a las 4 de la tarde, es que ricasco por todo. Seguidme en Instagram, me podéis escuchar también en Spotify, dejo todos los links abajo. Si me queréis sugerir más películas, música o lo que sea, me lo podéis poner en los comentarios. Dadle like, porfa, suscribíos, dadle a la campanita, eso dicen los youtubers, yo no sé si sirve de algo. Le dais a la campanita y chica, por si acaso. Es que ricasco y hasta la semana que viene, espero que tengas un buen día, te mando un abrazo enorme, un besito. Agur.